Matías, vos sos un tipo inteligente al que conozco. Yo tengo un montón de amigos hinchas de San Lorenzo. Y a mí los hinchas de San Lorenzo me dijeron, nos mandaron a Almuere, loco. Te digo, me dijeron, no cagaron. ¿Y sabes por qué? Porque Tantapia, Angelisi, nos mandaron a Almuere. Nos mandaron a Almuere. Esa es la nueva AFA, San Lorenzo es la nueva AFA, no tiene peso. Bueno, eso es lo que van a tener que trabajar la gente de esta nueva AFA, ¿no? Recién también se lo comentó a un colega usted. Yo creo que van a tener que trabajar muy fuerte. ¿Pensás como mis amigos? Van a tener que trabajar muy fuerte, Pollo, para cambiar eso que está instalado. Porque esto no lo dicen solamente los hinchas de San Lorenzo. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Cuando era al revés, cuando era la inversa. Cuando decían que San Lorenzo algún fallo lo favorecía porque estaba Tinelli en la AFA. ¿Qué te generaba? Sí, Chau, ¿qué pasa? Digo, ¿qué te generaba? No, lo mismo, a mí no me gusta, es lo mismo. No, 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 a mí no me gusta, a mí no me gusta. Porque acá, lo que hay que cambiar, Chau, acá es una cuestión cultural. Y la cuestión cultural lleva muchos años cambiarla. ¿Con qué tiene que ver la cuestión cultural? Con terminar con 35 años, donde la lógica era que si te llevas bien con el presidente de turno, este mito de tener peso en AFA, y la lógica de, si estás bien con el presidente de turno, te pueden favorecer o te pueden perjudicar con los arbitrajes, te pueden dar más dinero o menos, te pueden dar adelanto, por ese club que deben 100 millones de pesos. Entonces, con lo que hay que terminar es con un tema cultural. Acá nadie tiene que salir ni favorecido ni perjudicado. Acá tiene que haber un árbitro que, por supuesto, puede cometer errores como todos, pero lo que hay que terminar y lo que hay que sacar es lo que está instalado, perdóname un minuto, no en los hinchas de San Lorenzo, en el fútbol, uno va a ustedes, son periodistas, pero salen de Fox y se suben a un taxi, van a la calle, la gente piensa que hay cosas raras en el arbitraje. Bueno, después de 35 años, creo que es el momento de esta nueva AFA, de empezar a dar muestras contundentes de que tienen la voluntad de cambiarlo. Pero, a ver...